Aceptado y nos da mucho gusto, agradecemos a Universal, su compañía de discos, porque ella es la artista, la mujer, la artista femenina que más discos ha vendido en la historia. 150 millones de copias en el mundo entero en su carrera. En el Teletón, aquí está Mariah Carey. Mariah Carey 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 Mariah Carey